Soy Daniel Simancas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo. He formado parte de varios equipos profesionales de fútbol del país y en la UTE estuve en los equipos desde los 15 años. Aquí puedes cumplir tus sueños. Ahora me voy a poner mi verdadero uniforme. Estudié medicina en la Universidad UTE. Desde pequeño, mis padres profesionales de la salud me inculcaron la vocación de servicio, la devoción hacia los pacientes. He encontrado en la medicina humanismo, ética, valores. Agradezco a mis maestros y mentores de esta misma universidad que me han inculcado una carrera hacia el servicio a la comunidad. Muchas gracias, UTE. La Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo, es la mejor del país. Tiene cuatro carreras, medicina humana, medicina veterinaria, odontología y atención prehospitalaria. Todos sus estudiantes tienen trabajo hoy en día y todos han pasado con éxito el examen de habilitación profesional. Han accedido a su posgrado en las mejores universidades del mundo. Bienvenidos a la UTE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!